Max, contame, ¿cómo te ves en cinco años? Primero, todavía me veo aquí en Colombia. Eso es una decisión... ¿Te gustó el país? Sí, ya conozco todo. Yo sé que no todo es bueno, tampoco todo es malo. Esto, como en todos los países del mundo, siempre hay algo que te va a gustar, siempre hay algo que no te va a gustar. ¿Ya tienes novia colombiana? Tengo novia, tengo perro, tengo todo, estoy muy cómodo aquí. Entonces, me veo aquí en Colombia también en cinco años. Me veo, obviamente, también con mi negocio. Todavía me veo como empresario. ¿Muy crecido ya? Espero que sí, eso claro que sí. Me veo todavía con las motos. ¿Vendiendo, por ejemplo, cuántas motos al mes? ¿Cuál es tu meta? En el momento, la marca, como te dije, todavía es una marca de Nietzsche, por el hecho que las motos son muy clásicas y es una moto que tiene que gustar a la gente para que se la compran. No son costosas. Y por el hecho que no son costosas, yo veo mucho la posibilidad de masificar la marca. Es decir, no todo el mundo tiene que andar en una Honda o en una Pulsa porque hay motos que son más bonitas al mismo precio. Y eso es lo que estoy desarrollando en este momento para que la gente sepa que una moto barata no debe ser fea. Así es. Fea es relativa porque, claro, es... Pero el tema de la moto de hoy, todos se ven iguales. Tú no sabes si es una Yamaha o una Pulsa. Eso es el problema. Con las mías están... Que se ve diferente. Sí, 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 sí. Pero ¿cuántas tus metas? ¿100 motos al mes? ¿De momento? En el momento estamos vendiendo en el año alrededor de 120, 140 motos. La idea es que sea al mes. Exactamente. Ok. Exactamente eso. En cinco días. Y eso es posible. Eso es absolutamente posible. Claro que va a ser posible. Y el restaurante, me imagino que quieres multiplicarlo. Sí, la idea es de aprovechar del concepto que ya está, que de pronto hace como se llama un franchise, y vender también la marca que está ya muy bien posicionada en Bogotá. Tenemos las recetas, los productos, la experiencia. Traerlo a Medellín, Cali, diferentes lugares. Sí, sí, por favor. Sería muy buena idea, muy buen plan. Exactamente. Maravilloso. ¿Cuántos empleados tienes por allá? Uy, está cambiando. Como ustedes saben, en el negocio de la gastronomía es muy como también muy flexible, pero en la empresa mía tenemos en total como hoy en día como yo pienso como 30. 30 empleados. 30 fijos. Por eso hay muchos que tenemos como independientes y están cambiando como... Nombrarme, ¿cuál es el éxito o qué te ha llevado al éxito en tus empresas? ¿Algún principio, algún valor o qué ha sido? Yo creo lo más importante es siempre tener el buen espíritu porque siempre hay problemas todo el día y si tú cambias de un trabajo de oficina como empleado a ser empresario como yo, no es como disminuir los problemas. Eso para nada aumenta. Aumenta. Aumenta mucho. Para ti, tú eres responsable, mientras cuando estás empleado muchas cosas dependen de otras personas y eso es el gran avantaje de ser empresario. Pero yo creo que siempre tienes que ver el positivo y eso es como le dije aquí, en Colombia hay muchas cosas que son difíciles, pero también hay muchas cosas que son mucho más fáciles como en Alemania. Y yo tengo amigos que me dicen, Max, ¿cómo puedes moverte de Alemania, el paraíso en el mundo a Colombia? No, para mí el paraíso es Colombia, también es el paraíso. Y esto, hay una palabra en inglés que me parece absolutamente válida, se llama, the grass is always green on the other side. Y eso es como es. Si tú vives en un lugar, siempre tú ves los problemas y no los avantajes. Y cuando estás dos años en Alemania, también te vuelves a ver solamente los problemas y eso no debe pasar. Tienes que tener el buen espíritu y crea en tú mismo que vas a lograrlo. Yo siempre digo, Max, que lo más importante en la vida es estar en el lugar correcto, con las personas correctas y en el tiempo correcto. Porque cuando uno está viviendo en ese tiempo, en ese lugar y con las personas correctas, ahí te va a ir bien. Claro, pero no siempre se puede escoger estos dos elementos. Sería lo ideal. Claro, pero muchas veces no estás en el lugar perfecto, no con la gente perfecta, no en el tiempo perfecto, pero tienes que hacer algo. Entonces, tienes que siempre mezclar estos dos elementos que tú mencionaste, estoy de acuerdo, pero no puedes escogerlas. No son siempre ideales. Toca, exactamente. Max, hay 40 millones de personas que te están viendo ahora mismo, mucha gente se ha identificado con tu vida, mucha gente del extranjero. Estamos en 20 países, a veces hay gente que dice, no, pero Colombia, hay muchos problemas, todo eso que se ve por televisión. Y también hay mucha gente que se ha identificado con tu vida empresarial, con tu optimismo, con tu visión, con tu forma de ver la vida. Me gustaría que te dirijas a esta cámara y le des una palabra de aliento y de esperanza a cada uno de ellos. Sí, lo más importante, como ya mencionó a ustedes, es que no perder la esperanza, pero las cosas no pasan porque pasan. Siempre tienes que hacer algo para lograr lo que quieres, la decisión, tomar la decisión no está logrando el éxito que quieres. Entonces, tienes que trabajar por él, pero también creer que puedes lograrlo. Y eso es que yo estoy haciendo todos los días. No todo va en la velocidad como quieres siempre, pero con poco a poco se logra el éxito que se espera. ¿Qué es la madurez para ti? La madurez no la quiero. La madurez no, yo quiero estar, eso es un tema, una cosa que yo creo es muy importante cuando eres empresario, no puedes ser como muy madurado. Tienes que estar siempre como pendiente y abierto. No es un contrario, pero a mí la palabra madurez es como algo como que es el contrario que yo quiero ser. Y mucha gente siempre dice, Max, tienes 37 años, pero eres muy joven, como un, no para mí es un complimento, es algo positivo, no algo negativo. Pero obviamente como empresario tienes que también manejar las cosas y tener el respeto de las personas que están alrededor, pero no es contradictivo. ¿Y el éxito? ¿Cómo definirías el éxito? El éxito para mí es solamente una cosa, ser feliz. Es muy relativo. Alguien es feliz con 100 millones de dólares, otros, yo no necesito eso. Yo soy feliz cuando las cosas fluyen en mi dirección, en mi sentido y no tengo como las metas más locas del mundo porque con eso nunca vas a estar feliz. ¿Lugar preferido para vivir? Colombia. ¿Comida preferida? Alemana. ¿Vacaciones en dónde? En Europa, en Alemania también, en Francia. ¿La persona más importante de tu vida? Toda mi familia, mi hija, mis padres, mi novia, mi perro. Yo tengo una persona como mi familia. ¿La más influyente? Mi familia, mis padres, mis padres, mi mamá y mi papá. Quiero decirte, Max, que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por ser mi amigo. No, lo mismo. Muchísimas gracias por invitarme. Estuvo un gran placer estar con ustedes. Gracias a ustedes y hasta la próxima.